Vale, Mar, vamos a hacer el trofeo del cañón Knot, que me parece que está en este nivel. Vale, aquí en este cañón sí que tenemos opción de hacerlo. En este cañón. Aquí es donde también podemos hacer el trofeo. Es decir, tenemos esto. Vale, y ahí tenemos el pájaro, ¿lo veis? Sí, buenísima. Y ahora, cañón no, trofeo ganado, perfecto. Vale, tenemos el otro trofeo, ahora nos vamos directamente a hacer otro trofeo, ¿vale? El que lo pueda hacer yo. Sí, este ya lo he hecho yo. Déjame ver un momento la lista porque nos faltan dos, tres. El de las nagarañas. Mira, el de Bob. Podemos ir a hacer el del foso de Gur. No, era el Bob, ¿no? Vamos a hacer el foso de Gur. El foso de Gur, escúchame. Hay que matarlo, hay que matarlo sin alimentar a Spanx. Ya lo sé, es como el Bob. Es como el esto, ¿vale? Es muy fácil, ¿vale? El Bob, el Bob. No, el Bob es el de la alfombra. No sé cómo se llama el otro, no me acuerdo. Se llama algo parecido. Vale, veis con cuidado que no te... Sobre todo lo importante, venle disparando, venle disparando, venle disparando, no pares. No pares, no pares, no pares. No pares, no pares. No pares. Espérate las bolas. Lo importante es que no la alimentes a Spanx. ¿Sabes lo que significa eso? Que si sale alguna ovejita o algo, que no la mates. Se le quedan dos vidas. Se le quedan dos vidas. Una vida. Perfecto, muy bien. Punto de habilidad obtenido, trofeo ganado, ecologista 2. Muy bien, Mar. Perfecto. Vale, gomite, vale, Mar. Esto, esto nunca lo hubiera hecho, ¿eh? Voy a derrotar. Vale, ahora vamos a opción. Y tengo, y el último que no ganaremos ese de las arañas. Bueno, ahora vamos a hacer el de ardiente. El de ardiente es más complicado. ¿Por qué? Porque el bop tenemos que hacerlo las tres banderas sin que nos dé ningún golpe. Esto es un poco más difícil. Además, con la guía. Ardiente. Ardiente. No, está hacia atrás. Aquí. Ardiente. Aquí. Viajar. ¿Te lo hago yo, Mar? No, yo lo hago yo. Yo creo que sí. ¿Eh? Vale. Y después nos queda el de las arañas. El de las arañas. El de las arañas nos quedará. Pero bueno, vamos a hacer primero este. Sí. Y ya os dejaré. Cogemos el fuego, Mar. Y ahora lo importante, ¿eh? No te tiene que dar ningún golpe, ¿eh? Vale. Ya. Ponte aquí arriba. En zonas altas no te da. Triángulo. Eso es bueno, ¿no? El de las arañas. Ahí. Vale. Bájate para abajo. Vale. Bájate para abajo. Vale. Vale. Lo importante es que no quede ningún golpe, ¿eh? ¿Ves por aquí detrás o por arriba o lo que sea? por arriba no queda se le ponte y sube los malos lo tengo controlado, lo tengo controlado no le disparen, no se pasa que le disparen lo único que tienes que hacer es evitar que no te de con ninguna bola hace falta que le disparen ahora justamente esta te ha dado esto y a ver para allí vale, vuelve a coger el fuego y en la segunda lo mismo que no te de vale siguiendo poniendo de todas maneras yo no se si sin el fuego este también te da subete aquí arriba a la derecha o disparale ya a Marquez si no, bájate del fuego vale 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 no lo vayas a hacer, no 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 que te va a dar que te va a dar que es por arriba, por arriba por arriba adelantaras por arriba adelantaras mucho trozo por arriba por aquí el irá tirando por aquí el irá tirando, no pero no 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 tira para delante, tira para delante vale espérate, bájate vale 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 ahora si subete subete arriba subete arriba subete por aquí, muy bien sube más, vale perfecto sube por allí vale vale bien por aquí vale ahora ya puedes bajar y ahora tienes, tu siempre busca cuidar con lo que te ve cuidado por aquí por arriba, tu por arriba, todo por arriba ahora que en medio muy bien ahora allí si tu vas viendo por arriba Mar, el va adelantándose ahora cuidado con el puente se tirara una adelante vale vale estira por si me dais la bola eh cuidado subete, por arriba ahora desvíate por aquí vale 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 tenemos dos ya, vale Mar, te falta una por tantísimo Mark y por las alturas, por las alturas no te da vale ahora tira hasta el final eh Mar, o sea, ahora ya le puedes meter a mí yo no sé si con el, con el de esto permanente le podríamos, vale, porque a lo mejor no haría falta ni de con el, el, oeste ya, igual sí pero bueno, no te lo, tampoco, a ver que ahora que ya estás llegando lo mismo, mal, métele con el juego, ya, 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 métele ya que te lo pierdes eh vale vale acércate que me hable vale vale, venga, subete a las alturas, rápido subete a las alturas a la niña vale venga, por allí, por la altura que llega, muy bien sí acércate el máximo para que él se vaya de aquí vale, vale, déjalo que se vaya, vale, perfecto cuidado que te tirara la bola ahora eh vale, ahora tienes que subirte allí, enfrente eh aquí subete aquí, muy bien, tira vale, no ha cogado mucho espérate eh ahora enfrente vale vale aquí no saldes todavía eh ya sé eh ahora me voy a las alturas ahí, quito ahí mira, escúchame, vétete por aquí, por la izquierda bueno, no, por aquí no, por aquí no bueno, sí vale, quito ahí, quito ahí, mal, quito ahí, quito ahí no vayas muy envagado que, que ahora lo tienes a punto y si no, me quedé un golpe tienes que hacerlo entero vale, cuida con esta que te va a tirar ahora eh vale, tira no, no, por aquí no tira, 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 tira no te entretengas, va y luego una vez que hagas el trofe a lo que quisieras pero ahora no te entretengas porque como te de no, cuando vengan esa bola eh quedarme abajo y no me dan vale cuidado ahora que te va a tirar eh eso subete ya, subete ya ya son las últimas, mal cuidado con esta subete aquí donde está la niña no, no acércate ya, acércate ya, acércate ya que ya está a punto vale, perfecto a cubierto, no se ha agarado a cubierto no ha crecido ningún golpe de bo muy bien, mar perfecto vale, pues solo nos quedaría el trofeo de las dragañas, mar vamos directamente a la traja si chocas con una cojina a dragaña ya está, ya te caes en el momento, mar claro, si es que yo creo que al chocar con dragaña ya mueres ya, ya depende de aquí ya no es súper vuelo ya, esto es súper vuelo es que no toques con nada, mar cuidado cuidado esta es la más que voy a dejar ah no, si no, si no tocas el suelo muy buena muy bien eh más bien oh, muy perfecto muy perfecto hay que llamar muy perfecto toma ahora te tiene que haber dado el trofeo oye, 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 oye oye, 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 oye la mira control de plagas, perfecto y trofeo de platino a remordimiento de ricto vale, mar, perfecto pues por fin vale, lo hemos probado unas cuantas veces pero al final lo hemos conseguido a la segunda oportunidad vale, pues directamente, mar directamente dejamos Spyro 2 terminado aquí ya gracias chicos por ver el vídeo gracias por ver el juego gracias por por ver los trofeos que hemos subido al final del juego y nos vemos en el siguiente juego seguramente ya empezaremos ya con el Spyro 3 si perfecto chicos gracias una vez más nos vemos en el siguiente juego adiós adiós chau